¿Qué pasa cuando clausuran los conventos, los monasterios? Pues que las monjas y los religiosos y los sacerdotes se quedan en la calle. Y Javier, el primer nombre que aparece, el primer decreto que aparece cesando a un funcionario por su desafección al régimen, es el de Pedro Muñoz Seca. Y esto es lo que aprovechan los milicianos, que eran CNT Fai, para meter rápidamente al cura y a su sobrina en el coche y salir zumbando, de tal manera que salen tan zumbando que en el cruce de Galileo con Alberta Aguilera se estampan contra un camión. De hecho, agosto es en España, en la España republicana, el mes en el que más víctimas de la persecución religiosa hubo. Más de 2.000. Es que es muy impresionante. Es que a Pedro Muñoz Seca lo fusilan el 28 de noviembre en Paracuellos. Pero es que el 24 de julio ya le han puesto la diana. Pero ese accidente les va a salvar la vida. ¡Que se llevan a don Faustino! ¡Que se llevan a don Faustino! Es que la gente reacciona. Bueno, Pedro, hay una pregunta que ahora mismo me interesa sobremanera porque es algo que yo creo que ni en la escuela ni en las universidades a mí me han contado. Lo de la checa es algo que no se cuenta y me gustaría saber cómo funcionaba, cuál era el funcionamiento exacto de una checa y cuántas hubo en Madrid. Bueno, hay un estudio del Instituto Histórico de la Universidad de San Pablo CEU que dirigió Alfonso Bullón de Mendoza que llega a contabilizar cerca de 350 checas en Madrid. Por checa se conoció, ya incluso en la guerra, aunque el término checa se dice que fue un término introducido por la propaganda franquista en septiembre del 36 coincidiendo con la llegada del armamento soviético y de las brigadas internacionales. Pero es verdad que el término checa en los años 30 ya era un término muy popularizado. De hecho, los propios republicanos utilizan el término checa. Incluso la prensa y dirigentes políticos republicanos hablan, por ejemplo, de la muy cercana aquí Checa de Bellas Artes y la denominan ellos mismos así, Checa de Bellas Artes. Me cuesta creer que un dirigente republicano en el 37 se hubiera tragado la propaganda franquista llamando Checa a estos comités. Bueno, eran los comités de partidos y de sindicatos prácticamente en cada barrio, por profesiones, por sectores. Y bueno, es verdad que no todos los que formaron parte de los comités estos se dedicaron a la represión y al asesinato y al saqueo. Hubo gente que se dedicaba a organizar la vida en los barrios a través del suministro, el aprovisionamiento, temas de defensa antiaérea, defensa civil, defensa pasiva contra los ataques aéreos. Pero es verdad que estas cerca de 350 checas se dedicaron desde el minuto 1 a la liquidación, a la limpieza de retaguardia contra los considerados desafectos. Aquí siempre se ha dicho que esto fue una cosa de las izquierdas contra las derechas. Sí, pero también hay que recordar que entre esas derechas hubo también muchos partidarios de la república asesinados precisamente por no comulgar con las ideas de la izquierda. Y bueno, pues eso es lo que sucedió en Madrid. Se dio rienda suelta una vez que se arma las milicias, aunque algunas de ellas ya tenían armamento, como bien dice Clara Campoamor en su libro La revolución española vista por una republicana, decía Hombre, eso de que se armó a las milicias no me parece tan cierto, porque las milicias ya estaban armadas. Bueno, es verdad que sí que se arman todavía mucho más el gobierno de Giral al entregar los arsenales a las milicias. Cosas chocantes. Bueno, el gobierno intenta controlar la represión de las checas y de estos comités, digamos que institucionalizándolo. ¿Qué significa esto? Pues que ya a principios de agosto crea el Comité Provincial de Investigación Pública. El Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Seguridad, que era el Comité Provincial de Investigación Pública o llamado Comité de Salud Pública. Pues era una checa gubernamental. Había unos tribunales que actuaban por la mañana y por la tarde a los que llevaban primero aquí en la Checa de Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes y después en un edificio de la calle Fomento, la calle Fomento 9, se llevaba a los detenidos y el tribunal que era político, era un tribunal político formado por políticos o por sindicalistas determinaban si se le dejaba en libertad, si se le dejaba preso y se le enviaba a una cárcel madrileña o se le asesinaba. Bueno, pues esto fue el funcionamiento de la Checa de Fomento. En las declaraciones juradas la Checa de Fomento está omnipresente. Se habla de otras, de la Checa de la Guindalera, de la Checa de San Bernardo, comunista, de la Checa de Marqués de Riscal, que era también una Checa oficial, la de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, que era otra Checa gubernamental. Bueno, esto fue también, digamos, la antesala, el funcionamiento de estas Checas, de lo que fue luego Paracuellos, las sacas de presos y las masacres de Paracuellos, de Aravaca, de Rivas, Bacia Madrid o de Torrejón. A mí me ha sorprendido en las declaraciones juradas, bueno, pues por ejemplo, encontrar un portero cesado por el gobierno por su supuesta implicación en el golpe o por ser considerado desafecto al régimen republicano, se publica el nombre en la Gaceta de Madrid, cesándole como cartero, bueno, y el cartero aparece asesinado dos días después de que el gobierno le haya puesto en la diana con la publicación de su nombre como desafecto o enemigo de la república en la Gaceta oficial, en la Gaceta de Madrid. Bueno, pues esto me ha parecido algo que está verdaderamente por seguir estudiando y seguir profundizando. Otra cuestión que me ha parecido que no se puede obviar la responsabilidad del gobierno republicano en la represión en su decisión en agosto del 36, en los primeros días de agosto, de cerrar los edificios religiosos aplicando la ley de congregaciones religiosas que dictaminaba que cualquier orden que hubiera estado implicado con un movimiento subversivo como es el golpe militar del 17 de julio, fuera clausurada, fueran clausurados sus edificios. ¿Qué pasa cuando clausuran los conventos, los monasterios? Pues que las monjas y los religiosos y los sacerdotes se quedan en la calle y tienen que buscarse la vida en casas de familiares, de amigos, de feligreses o en pensiones hostales. ¿El gobierno qué podría haber hecho? Hombre, si en el año 31 ya no lo defendió, no lo iba a defender en el 36 con la que estaba cayendo. Pero podría haber puesto a lo mejor el gobierno de Girard retenes en los edificios religiosos o decirles a los religiosos, vengan ustedes a estos edificios que aquí les vamos a proteger. Bueno, pues no, los dejó literalmente en la calle expuestos a la violencia de las milicias frente populistas que se habían enseñoreado de Madrid. De hecho, agosto es en España, en la España republicana, el mes en el que más víctimas de la persecución religiosa hubo. Más de 2.000. A 70 por día. Porque esto existía realmente, la persecución, ¿no? Claro, sí, sí. Y luego más allá, en una operación que he descubierto aquí, que yo no la he encontrado reflejada en ningún libro sobre la guerra en Madrid, hay una gran redada durante tres días buscando militares retirados. Pero es una redada que conlleva un peinado casa por casa, calle por calle, barrio por barrio de todo Madrid con el empleo, seguramente, de centenares de efectivos, de policías, de milicias y de guardias de asalto. Ese peinado que está ordenado por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Seguridad, es decir, el ministro Ángel Galarza y Miguel Muñoz Martínez, el director general de seguridad, organizan esta batida por todo Madrid, batida, que desmiente, desmiente ya absolutamente cualquier consideración de la represión republicana como algo improvisado y como algo fruto del descontrol. No, esto es una operación organizada, planificada y ejecutada al milímetro. Bueno, pues no sólo detienen a militares retirados, a los que consideraban, bueno, de aquella manera propagandística también como quinta columna, sino que detienen a religiosos, a estudiantes, a trabajadores y es muy curioso porque por orden del gobierno se detiene a religiosos a los que luego se va a asesinar. Entonces, bueno, hay muchas cosas todavía sobre las que reflexionar y pensar e investigar en relación con esa supuesta visión de un gobierno descontrolado por la violencia de las milicias, cuando es el propio gobierno, en muchos casos, el que la está promoviendo y el que la está alimentando. Entonces, bueno, oye, esto, por supuesto, queda aquí, los historiadores, quien quiera que lo quiera debatir, yo estaré encantado, pero es que es así. Yo no puedo más que sorprenderme de, por ejemplo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, desde el 21 de julio, que firma un decreto, hazaña, estableciendo la cesantía de todos los funcionarios desafectos al régimen o implicados en el golpe subversivo sin procedimiento contradictorio. Es decir, un funcionario que aparece en esos listados como cesante por su implicación en el golpe no tiene posibilidades de demostrar que él no ha tenido nada que ver o que, oiga, yo soy de derechas, pero no soy desafecto al régimen. No, 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 los publican sus nombres, pero unos chorreos de nombres y apellidos en la Gaceta Oficial, cuando en Madrid está habiendo del orden de 100, de 150 asesinatos al día, que es que me parece una temeridad y una irresponsabilidad por parte del gobierno. Que he encontrado personas cuyos nombres salen publicados como cesantes, como enemigos del régimen, que luego son fusiladas. Sí, cierto, yo no puedo establecer ahí la relación de causalidad o de casualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que debió ser aterrador fue en muchas familias y en muchas casas de Madrid, donde Madrid, capital de España, donde se concentraba buena parte del estamento funcionarial, ver que el gobierno está publicando tu nombre en el diario oficial, como en el boletín oficial del Estado, diciendo que eres un enemigo. Entonces, bueno, pues esto es una cosa muy seria. Y Javier, el primer nombre que aparece, el primer decreto que aparece cesando a un funcionario por su desafección al régimen, es el de Pedro Muñoz Seca. El 24 de julio, en la Gaceta de Madrid, firmado por Azaña y por el ministro de Hacienda, porque él era jefe de seguros del ministerio de Hacienda. Es que es muy impresionante. Es que a Pedro Muñoz Seca lo fusilan el 28 de noviembre en Paracuellos. Pero es que el 24 de julio ya le han puesto la diana en el boletín oficial del Estado. Como enemigo del régimen. Claro, hombre, claro, era monárquico, no iba a ser enemigo del régimen. No había nada que ocultar, todo el mundo lo sabía. Pero que el gobierno publique su nombre en el diario oficial diciendo, este es enemigo. Me parece, oye, que sí, que todo el mundo sabía que don Pedro era monárquico y tal. Pero, hombre, yo creo que el gobierno... ¿Cómo será? ¿Cómo será esto? Que hasta el gobierno de Largo Caballero, que sustituye al de Giral en septiembre del 36 con la caída de Talavera de la Reina, enmienda ese decreto porque le parece absolutamente arbitrario. Entonces, es muy impresionante porque Largo Caballeros... Fíjate, Largo Caballero. Estoy hablando de Largo Caballero. Pero es que Largo Caballero corrige la arbitrariedad de José Giral, del gobierno de Giral. Y que hace... De momento, cesa a todos los funcionarios sin excepción. Menos los de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad. Y dice que el funcionario cesado tendrá que remitir a su ministro una declaración de su posición ante los acontecimientos, su filiación política, su tal... Digamos que introduce ese procedimiento contradictorio del que Giral había pasado absolutamente. Entonces, ya el funcionario tiene una posibilidad de defenderse de unas acusaciones que les dejan señalados en la picota. Delante de esa marea de violencia que está sucediendo. No solo, por supuesto, en la España republicana, sino también en la España sublevada. Pero a mí me parece un hecho de una gravedad increíble. Y no se le ha dado tampoco un gran relieve. Bueno, pues ahí está, muy explicado. Pues hay muchos funcionarios cesados que a lo mejor pasan varias semanas hasta que son asesinados. Pero ahí sigue estando sus nombres en la Gaceta de Madrid como un enemigo... Hombre, vamos a ver, las milicias no se desayunaban todos los días con la Gaceta de Madrid. A ver a quién matamos hoy. Y esto no es una broma. No hacían eso, evidentemente. Sobre todo porque ya había comités en los ministerios que se encargaban de señalar quiénes eran los funcionarios a los que había que liquidar. Como uno que había en obras públicas en fomento. Bueno, estas son todas las historias de ese Madrid revolucionario. Por cierto, las declaraciones juradas, alguien podrá pensar... Bueno, si es causa general, esto es propaganda franquista. Bueno, pues le tengo que desmentir. Porque las declaraciones juradas contienen un relato muchísimas veces contradictorio o que desmiente la propaganda franquista. Un hecho capital en las declaraciones juradas recoge muy fielmente el control de la represión por el gobierno republicano a partir ya de los primeros meses del 37. Las declaraciones juradas, toda esa marea de asesinatos del Madrid revolucionario está reflejada, pero también está reflejada que toda esa marea va cediendo, va cediendo, gracias, hay que decirlo también, al control que el gobierno republicano va teniendo sobre las milicias y sobre sus propias fuerzas. Y es así y eso está reflejada en las declaraciones juradas. Otra cosa que desmiente ciertos tópicos, bueno, que todas las fuerzas republicanas de seguridad estaban implicadas en los crímenes. Bueno, aquí hay notabilísimos ejemplos del valor, la audacia y la responsabilidad de fuerzas policiales republicanas haciendo frente a los atropellos de las milicias. Y esto es verdaderamente reseñable. Pero vamos, casos en los que es verdad que había habido una disposición del ministro de Gobernación de que si aparecían milicias no autorizadas en una casa se llamara comisaría, muchas veces aparecían los policías y colaboraban en las detenciones o en los registros, pero en otros casos la policía se enfrentaba a las milicias. Y tengo algún caso de algún inspector con agentes llevándose detenidos a unos milicianos anarquistas que habían llegado a asaltar una casa, avisados con reflejos por el portero en comisaría. Se presenta el inspector con varios agentes y se llevan detenidos a comisaría a los milicianos. Bueno, pues esto está también en las declaraciones juradas. Un comportamiento realmente ejemplar en defensa del orden constitucional republicano por parte de policías gubernamentales. Pues también está. Lo cual es, como digo, otro desmentido a esa idea que sobrevuela, digamos, la propaganda franquista en que aquí todos eran unos rojos criminales y todos no. Hubo gente que defendió la legalidad republicana de una manera responsable y con gran valentía, con gran coraje. Es verdad que muchos de esos policías luego fueron purgados. Hubo una purga en los cuerpos policiales, se llamaba el Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Hubo una purga notabilísima y numerosísima de agentes sustituidos por las milicias, precisamente. Bueno, en fin, yo creo que queda mucha guerra civil todavía por desentrañar mucha historia y por aclarar y por seguir esclareciendo y que no nos debemos conformar con unas visiones a veces muy simplistas, muy planas, muy maniqueas, de algo que fue extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Y en las casas de vecinos, esa complejidad, el lector se va a encontrar que hay de todo. Que hay vecinos derechistas defendidos por vecinos izquierdistas, porteros de UGT y de CNT. Hay un portero de UGT que defiende la casa de los asaltos de las milicias por las noches pistola en mano. Que luego es reconocido por los vecinos en la declaración jurada a los franquistas. Este portero es de UGT, pero nos defendió pistola en mano. Pistola en mano para que no asaltara a nadie la casa e hiciera cualquier atropello. Bueno, pues de todo eso hay reacciones impresionantes de vecinos que están viendo cómo se llevan a un cura y a su sobrino en la calle Galileo. Y a su sobrina. Y se echan prácticamente sobre las milicias para evitar la detención. Y las milicias, pasmadas porque se ven que están a punto de lincharles por llevarse al cura y a su sobrina. De repente una de las milicias grita, es que les hemos encontrado dinamita en la casa. Claro, todos los vecinos se quedan pasmados. Y esto es lo que aprovechan los milicianos, que eran CNT Fai, para meter rápidamente al cura y a su sobrina en el coche. Y salir zumbando de tal manera que salen tan zumbando que en el cruce de Galileo con Alberta Aguilera se estampan contra un camión. Quedan heridos de gravedad el cura y la sobrina, pero ese accidente les va a salvar la vida. Y quedan, era porque los iban a pasear, se los llevaban a pasear. O sea, esto es agosto del 36. Yo supongo que el itinerario iba a ser facilísimo. Facilísimo. Galileo, Alberta Aguilera, Moncloa, El Pardo, Casa de Campo, para pegarles dos tiros al cura y a la sobrina. Y gracias a esa presión de los vecinos, de esa multitud de vecinos que sale a la calle, que se llevan a don... A don... ahora no me acuerdo el nombre. Se llevan a don Faustino, que se llevan a don Faustino. Claro, es que la gente reacciona contra las milicias. Son cosas absolutamente emocionantes. Y aquí hay relatos escalofriantes, hay historias escalofriantes. No lo puedo negar. Porque fue terrible. Pero a mí me... Y ahora me emocionan. Ahora mismo me emocionan las historias de humanidad que hay. De españoles que supieron anteponer la humanidad a cualquier otra consideración.